Contra Juan Cuarrizo, bueno, listo. Bueno, gente, arranca el partido, va a jugar Augusto Fernández, o sea, ex jugador de River Plate, campeón con River y con Vélez Arfe. Yo creo que va a ser un gol. Bueno, no sé un gol, pero una asistencia, una asistencia yo creo que va a ser. Te quiero mucho, Kun, yo también, loco. Juega Herbitti para ello. Vamos, Augusto, con la 12. Sí. Bueno, vamos, gente, hoy Kunisport si gana, creo que si ganamos, tenemos 80% casi de la clasificación para cuartos de final. Bueno, ahora me dirán la carta que va a salir. A ver qué carta. Ojalá que nos toque el comodín, boludo, del penal. O el robacarta. El robacarta también es crack. Vamos, Cholo, vamos, Cholo. Vamos, Augusto. ¿Para qué te traje, Augusto? ¿Para qué te traje? Ahí. Bueno. Vamos, gente. Arranca. Vamos, Torrenbó. Vamos. Vamos, Iniesta. Vamos, Iniesta, carajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a la puta que lo parió. Vamos, gente. Alentar al Kunis. Y ahí arranca el deporte más importante del mundo. Iniesta. Vamos, Augusto. Bien metido. Bien. Hay que poner huevo, ¿eh? Vamos, Augusto. Encanta Augusto. Ahí. Botines blanco tiene. Bien, Augusto, bien. Bien, bien. Vamos, Augusto. Ojo, ojo. Bien, bien, muchachos. Tenela, tenela. Ahí está, ahí está. Huevo, loco, huevo. Augusto es clave porque juega en el medio. Nosotros somos un equipo. Quiero ver la carta que nos tocó. ¿Pregunto? No puedo decirlo, gente, porque me deben estar escuchando los aniquiladores. Pero, pero... Es rara, pero hay que saber usarla. Vamos a empezar a distraer al equipo, al otro, por si me están escuchando. El otro día, cuando fui a jugar, que me agarré, me vi la cara, boludo. Era un lechón, boludo. Un desastre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Ahí, Coro! Mirá, qué bien que la hizo Coro, ¿no? Qué bien se lo ve a Augusto Fernández. No, Augusto Fernández entrena todos los días. Hoy, hoy tiene que hacer un gol Iniesta Torrembo. ¿Qué opinan ustedes? Porque se ha quedado con la barra derecha sola para el... ¡Bien! ¡Bien, Iniesta! ¡Ah! ¡Bien, Augusto! ¡Poné huevo la concha de tu hermana, Augusto! ¡Bien! ¡Bégale! ¡Bégale Torrembo! ¡Ah! Bien, 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 bien. Augusto, Augusto ya casó la onda que le fueron fuerte. Tenés que, ahora tenés que ir vos, tenés que ir vos. Ya elegimos la camiseta, la otra camiseta para el torneo que viene. Muy linda, ¿eh? Qué bien que la bajó. ¿Ustedes vieron cómo la bajó? Increíble. Juan Inés es muy buen. No lo voy a quemar igual porque... Tocá, Coro. Bien. Vamos, Miki. Con esa virulana. ¡Pégale! ¡Bien! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Pasé! ¿Y este? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Quién son? ¡14! ¡Salchicha! ¡Patada! ¡Bien! ¡Ah, qué cobra árbitro! Bueno, gente. A ver, Víctor. ¡Bien, Víctor! Vale, Víctor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Está al medio! ¡Al medio, Coro! Se hace un gol. Se hace un gol. Se hace un gol a gusto. Me sirve un poquitito, un poquitito de whisky. ¿Trato? Ojo, Augusto. Uy, no, mejor no. Bueno, si no hace un gol a Augusto. Parar el balón fácil. ¡Eh! ¡Ojo que se equivocan en el paja! ¡Ahí va Coro! ¡Coro con Torrenbó! ¡Torrenbó el rápido! ¡Sí, Torrenbó! ¡Sí, Torrenbó! ¡Sí, Torrenbó! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! El bailecito. ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! Tomá para vos. A vos, mexicano. Juan Garnizo. Juan Garnizo. Te así mola. Dije que Iniesta hacía un gol, ¿eh? Dije que Iniesta hacía un gol. ¡Vamos, Coro! ¡Ah, Coro! Ahí está el Viti. ¡Bien, Torrenbó! ¡Bien, Iniesta! ¡Bien, pelado! ¡Bien, pelado! ¡No, pelado! ¡Pelado! 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 Le voy a escribir un mensaje que la carta la vamos a sacar apenas empieza el segundo tiempo. ¿Por qué? Ya van a entender. ¡Ahí está! ¡Llega! ¡Sí, Coro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, querés escuchar! ¡Gol, gol, gol! ¡Le hicimos la cola a Juan Garnizo! ¡Gol de Coro! ¡Coro te hizo! ¡Coro te hizo! ¡Coro te hizo! ¡Toma! ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Ya se la quería llevar. ¡Listo! ¡Ah! ¡El árbitro cobra FAW porque quiere sacar la carta! A ver la carta. ¡Sí, eso no es FAW! Vamos a ver. A ver qué trago la vi. ¡Qué trago la vi! ¡Qué trago la vi! A ver qué saca, abuelo. ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Qué mierda es esta carta, Gerard Piqué! O sea, tiene que patear... Tiene que patear... Tiene que patear atrás del medio campo y no puede usar las manos. Con la derecha, el disparo arriba. Bien, fuera. Tranquilo, Ruggeri. El disparo desde lejos. Arriba también. ¡Ah, Ruggeri! ¡Ruggeri! ¡Pero sacando a Ruggeri! ¡Lo va a intentar! ¡Con la derecha! ¡Nada, nada, nada! ¡Cámbiame! ¡Es muy difícil marcar desde ahí! ¡Pelota, pelota! ¡Pide balón Ruggeri! ¡Cambio, cambio, cambio! ¿Quién es? ¿Es Hidalgo o Joan Inés? Es Joan Inés, creo. ¡El disparo de Joan Inés! ¡Arriba! ¡Pero! ¡Ahí va Fran! ¡Ahí va Fran! ¿Qué es esto? ¡Nada! ¡Tiene que ser tan cansado! ¡Y sacaba! ¡Tiene que ser tan cansado! ¿Qué es esto? ¡Ninguno pateó al arco! Bueno, arranca el segundo tiempo, gente. ¡Vamos! ¡Ah! ¡La carta! Voy a decirle que saque la carta ya. Acabo de decir... Acabo de decir que... Saquemos la carta ahora. ¡Arma secreta! ¡Arma secreta por parte de Cunispo! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Cómo me hacen caso, eh! ¡Cómo me hacen caso! Ya vemos aquí a... Este verde Spotify. Bien, bien, bien. Me encantó. ¿Cómo te gusta el verde? Bueno, gente. ¿Sabés por qué la carta? ¿La sacamos? Porque tenemos... Tenemos penalti desde el medio campo. Entonces, es mejor usarla ahora, porque si hacemos el 3 a 0, va a estar el partido más abierto para nosotros. Y si nos roban la carta, que no la tienen porque no tocaron, es mejor que lo roben ahora y no después. Penalti MLS para Cunispoz. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Muy bien, muy bien. No sé si toqué bien o qué. Y va Coro. Coro en canal portero. Se le escapa un poco el balón. ¡Bien! ¡3-0! ¡3-0! ¡3-0! ¡3-0! ¡3-0! ¡Tres a cero! ¡Toma! ¡Toma! Ah, el bailecito. Bailecito. Gol de Coro. Mina. Te hicimos la... Te hicimos la... Uh. Fíjate cómo sale. El balón es de Fran. Ahí está, ahí está. Uh. Fran que se va de dos. ¡No! ¡No! ¡La tocó! ¡La tocó! ¡La tocó, Víctor! ¡Víctor! ¡Ay, mi madre! Le pusieron amarilla a Víctor. No, ahora va a jugar más, Víctor. ¿Qué pasó? Pero creo que va a alargar bastante. ¿Por qué? El colegiado. Quiero ver la repetición. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Dale. A ver. Nos robaron como locos. Bueno, bueno. Es que esta música que va a matar a alguien, eh. ¿Cómo no? ¡Va Fran al segundo! ¡Para! ¡Madre de Dios! ¡Claro, claro, claro! ¡Madre de Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eres mi padre! ¡Bueno! ¡Hernández se quita! ¡Te amo! ¿Qué pasó, gente? Este le rozó la pierna. Mano a mano Víctor hizo falta y lo amonestaron. Pero fue amarilla. Bueno, si estaba mano a mano y lo toca, probablemente sí, es amarilla. Bueno, me gustaría ver la repetición para analizarlo. Pero es que no lo pude ver porque se me desconectó el internet. ¿Lo pedimos? Pedimos gente. ¡Fuera el balón de Bernat! ¡Gol! ¡Para dónde rode! ¡El balón que queda muerto! ¡Gol! 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 ¡Ruchy Mouret! ¡Castador! ¡Mouret! A ver, bueno, bueno, vamos, vamos. No importa, no pasa nada. Vamos, vamos a ver. Fran Hernández a la derecha va la Bernat. Bernat que intentaba perfilarse con la izquierda. ¡Gol! 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 Che, 3-0. Íbamos ganando 3-2 ahora el partido del Talos. Bien, bien. Ahora somos todo atrás. Bien, 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 bien. No hay que dejarlo empateado. Faltan... ¡Bien! 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 ¡Faltan 20 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Bernat que la saca! ¡Se cuela hacia adentro! ¡Bernat que bien se fue! ¡Bien! ¡Vamos Coro! ¡Aguantala! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¡Aguantala! ¡No! ¡No! Y esto... que cuando él toca la pelota, ya la pelota está yendo hacia el arco. Quiere decir que la jugada siguió, pero él no tiene ninguna intención de tocarlo. O sea, él se choca con el arquero y encima lo peor es que le saca amarilla y nos perjudica y ahí viene el 3-1 y después el 3-2. Ahí se equivocó bastante el árbitro, me parece. Pero bueno, ya está. Ganamos 3-2. Tenemos 5 partidos ganados, 1 perdido por penales, que fue el día que jugué yo. Terrible mufa. ¡Aguantala! 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 ¡Incom录